Hola a todos, un cordial saludo de parte de Enfermero Propediótico Hoy vamos a estar viendo este libro de electrocardiografía y arritmias de William Uribe Arango Este libro es muy completo para identificar lo que son las arritmias Este libro lo van a encontrar aquí en la descripción, en el enlace Ya saben que los enlaces que yo coloco no tienen acortadores y es link de descarga directo Aquí podemos ver el índice Las teorías Las formas de colocarlos La verdad está muy ilustrativo y es por eso que lo comparto con ustedes Para que pues le den el lado bueno y pues identifiquen también A mi al principio de la carrera se me complicaba mucho identificar las arritmias Hasta en la capacitación de ACLS empecé a identificar lo que es la taquicaria ventricular monomórfica Taquicaria ventricular polimórfica, pues el ritmo sinusal Una sistolia, una fibrilación Entonces pues este libro me ayudó mucho para comprender todas las derivaciones y que marca cada una de ellas Es por eso que hoy se los traigo y espero que les guste Y les sirva mucho como a mi me ha servido Denle una ojeada, una pasada, descarguenlo Ya saben en comentarios pues me gustaría que me dieran un gracias Y una recomendación de libros Y pues ahí estamos al pendiente de todos los comentarios dejándoles un corazoncito Y pues algunos respondiéndolos con un gracias O algún video para que les puedan mejorar la experiencia ¿Vale? Espero que les guste Y así acaba el libro Así que pues nos vemos Un placer con ustedes Y nos vemos hasta la siguiente Adiós